Hola amigos, hablemos de las entidades oscuras. ¿Qué es una entidad oscura? Simplemente son los espíritus ya de muertos que no han trascendido. Simplemente se quedan atorados entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, con el fin de pues incomodar muchas veces de la situación que ellos murieron o más bien aferrarse a las cosas materiales que lo último tuvieron en vida, ya sea el dinero, ya sea un objeto, ya sea la casa. ¿Por qué se presenta este tipo de entidades? Pues muchas veces ellos quieren también sentirse como si estuvieran vivos, por eso buscan personas para poder absorber su energía de acuerdo a una situación de baja vibración. Sobre todo es una baja vibración que contempla personas que tengan una situación emocional baja o depresiva o que en la casa tenga todo este tipo de ambiente que pueda crear algo sumamente complejo, ya sea discusiones, pleitos o que la persona padezca un sufrimiento fuerte, una separación, un divorcio, la muerte de un ser querido o simplemente algo que lo haya sucumbido en un dolor muy grande. Este tipo de entidades, llámale entidades oscuras o llámale bajos astrales o descarnados, que es muy distinto a un demonio, es simplemente quieren absorber la energía acercándose al medio ambiente donde está todo este tipo de energía negativa para ellos poderse alimentar a través de pensamientos de la persona de una manera negativa. Y es muy constante que la persona tenga pensamientos negativos, que todo el santo día está provocando malos pensamientos, que un ejemplo es que le vaya mal el trabajo, no tengo suerte en esto, o simplemente recordando a esa persona. Y también este tipo de entidades provocan que tú mismo estés provocando esos pensamientos negativos para ellos poderse absorber y poco a poco irse pegando a ti, provocándote. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, que te sientas fatigado al dormir y a levantarte, dolores fuertes de tu cuerpo sabiendo que no existe una enfermedad y diarrea, vómito, que andes de genio, malhumorado. Y poco a poco te va absorbiendo hasta que este tipo de entidad sucumbe a tu mismo cuerpo y provoca una actitud que no es la tuya y empieza a cambiar poco a poco tu esencia hacia la entidad hasta que llega a poseer lo que es el cuerpo. Tengan cuidado con este tipo de entidad. También no necesariamente pueden ser muertos, también hay multidimensiones que hay entidades, por ejemplo seres, que vienen a esta tierra y pueden suponer las mismas actitudes como los reptilianos, hay muchos, pero de antemano no nada más entidades de otras dimensiones y también entidades que ya no están en este plano. Espero que te haya servido un poco la introducción. Vamos a estar teniendo más vídeo referente a este tema de las entidades oscuras. En la próxima transmisión vamos a ver cómo eliminar y cómo hacer para que este tipo de entidades no se peguen a nuestro cuerpo. Gracias, estuve contigo. Nos vemos en una próxima transmisión. Tu servidor, Efraín Amor Espiritual. Hasta pronto. Bye, bye.